Bueno, sí, la verdad que es muy contento. Esto es un mimo que hace bien siempre, ¿no? Y que nos impulsa fundamentalmente a seguir trabajando por la cultura, no bajar los brazos. ¿Cómo se toma esta especie de mimo, este reconocimiento que se está realizando el día de hoy? Bueno, precisamente con que tal vez nuestro trabajo de tantos años no ha caído en saco roto, tanto como artista, como escritor y cuando me tocó ser funcionario, ¿no? Y el hecho que lo haya votado el Consejo Deliberante por unanimidad también para mí es un orgullo grande, ¿no? Donde la política se ha dejado un poco de lado para la política partidista, más vale. Porque esto también es política, trabajar por la cultura es política. Es fundamental parte de la política. Resaltaste el trabajo de tu mujer, ¿no? De Nene, que es clave desde hace muchos años. Sí, ella es mi consejera, mi guía y además su fuerza de trabajo que supera ampliamente la mía. Yo creo que yo soy bastante idealista, pero ella con su practicidad me hace bajar a tierra y dice sí, lo hacemos, pero caminamos por este lado. Este reconocimiento me imagino que también tiene mucho que ver con conseguir, conseguir con la misma fuerza, con las mismas ganas de cara, bueno, de lo que es este reconocimiento también el apuntalamiento también de la familia, ¿no? Sí, indudable. Vos calculá que el año que viene cumplo 50 años haciendo teatro, porque empecé muy joven. Y mi familia siempre ha estado detrás, ¿no? En un momento trabajando conmigo, apoyándome en todo lo que emprendía y en otros momentos comprendiendo el que uno, por ejemplo, esté ausente de cumpleaños de nietos, de otros lugares, porque hay función. Una oportunidad también para resaltar el pedido de que se mantenga el escudo en distintos lugares del partido de Pilar. Bueno, también ese mensaje político por ahí que dejaste y recuerdo de tan importante escudo de Pilar. Sí, yo creo que era un ámbito donde tenía que decirlo y ojalá la próxima gestión sin distinción de partidos vuelva al escudo tradicional, porque nos representa, dice quiénes somos, tiene todo un significado, el tratado del Pilar, la fundación, la imagen de la Virgen, para los creyentes y no creyentes, lo que significó el tratado. Todo está concentrado en ese escudo, creado también por un pilarense. Y como dije recién, la P es muy bonita desde el punto de vista estético, es colorida, es marquetinera, pero no nos dice nada. Tal vez podría ser un lindo símbolo para una inmobiliaria, que creo que dentro de todo se vendió así, pero históricamente el escudo es lo que nos representa. Y tenemos que pelear desde el escudo, que es simple un símbolo, para recuperar la identidad de los pilarenses. O sea, está bien que integremos a los nuevos vecinos, está bien que crezcamos, está bien que tengamos progreso, pero nunca olvidarnos de mantener nuestra identidad. Gracias por ver el video.